Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz año nuevo para nuestros seguidores de Alocatracho. Aquí estamos con un video más. Estamos en Bousas. Esta es una feria que hay todos los domingos, la feria de Bousas. Luego les vamos a enseñar un paseo nuevo que remodelaron hace poquito a la orilla de la playa. Contenta de saludarles en un video más de aquí de España en Vigo, Pontevedra. En Vigo y bueno, si podemos, pues si vamos a otro lugar, pues también les enseñamos donde nosotros andemos. Vamos a cambiar un poco para ver el paseo. Hay un paseo que es bien largo, pero igual no alcanzaríamos a enseñarles todo el paseo. Vamos a ir a un pequeñito que hay a la orilla de la playa. No olviden suscribirse a nuestros videos, darle a la campanita, darle me gusta y así pueden ver los videos que subimos de acá de Vigo, de Vigo, Pontevedra. Parece que aquí hay una playita, pero parece que ahorita está la marea alta. A veces está bien, bien al fondo del mar, pero ahí lo veo que estamos a la orilla. Este paseo estuvieron un tiempo remodelándolo, pero hoy ya está, ya está despejado, ya miren cuántos asientos ponen ahí cuando esté en verano aquí, la gente aprovecha venir a agarrar el solcito a la orilla de la playa. No, pues no, está, está baja la marea. Pensé que estaba más. Este es el paseo, hay mucha gente, hay cafeterías a la orilla. Esta es una playita, pero como es pequeña, no viene mucha gente. Cuando estamos en verano también hay muchos ahí recibiendo sol a la orilla de la playa. Hay un parque infantil por allá. Hay de todo un poquito. Allá para aquel lado ahí hay otro paseo, pero como les digo, hay que caminar mucho para uno poder ir y mostrar el paseo que hay ahí, igual a la orilla de la playa. Aquí andamos en uno. Bueno, le enseñamos el que tenemos más cerca. Los que andan son los perritos. Tenemos mucha gente por aquí, hay que grabar con cuidado. Nosotros siempre nos gusta venir a pasear por aquí a la orilla de este paseo. Aquí tenemos salida a otra otra playa, que es la playa de Samil, que ya luego también les mandaremos un video de la playa de Samil. Esta playa es muy pequeñita. También se puede bañar allá por donde están las gradas. También ahí se puede bañar. Es muy, muy sequito y limpito. Que hicieron unas gradas ahora que remodelaron hace poco. Han hecho unas gradas ahí para que la gente se siente a la orilla. Es muy bonito. No olviden suscribirse si quieren ver nuestro video de Alocatracho. Video de varios países. Igual les cae una notificación al suscribirse. De cada video de aquí de España o de cualquier otro lugar les cae la notificación. Se ve limpita la playa. Hoy nos hace buen tiempo porque no llueve. Así podemos salir un poco y enseñarles un poco de lo que nosotros vemos. Ahí hay un puente. Arriba de la playa. Aquí hay mucha gente. Ahí están las cafeterías. Bueno, está un poco raro. Parece que quisiera llover más tarde. Seguro no lleve algo. Allá al otro lado se ve va gente también del otro paseo que hay allá. Pero como les digo, es más largo. Es más, hay que caminar mucho uno para llegar ya al paseo normal que hay ahí. Que estuviéramos en verano se mire rico aquí para entrar a dar una bañadita bien limpita a la playa. Ahora ya становится así. Hay una broma de la playa. Hay una broma. Aquí hay una manzano deöl y a una barra. Y hoy se vende influir en cualquier writte. Un placer saludarles en este año nuevo Seguir con ustedes Mostrándoles Un poco de nuestros videos Para que conozcan aunque sea por Teléfono a los que no pueden viajar Y los que pueden viajar pues Mejor verdad Si se conoce en persona Aquí hay mucha gente pero voy a ver como cruzo por aquí Porque la gente Ustedes saben Limpita limpita se ve la playa Allá creo que juegan fútbol Porque veo ahí que hay gente sentada En unas graderías ahí Han de jugar Vamos a pasar aquí rapidito Bueno voy a ir por allá Para no pasar ahí En medio de toda la gente y pasar grabando Vamos a pasar un poco ligero por aquí Para mostrarles un poco más Al otro lado de la playa Aquí estamos en la playa A ver si podemos enseñarle un poquito De las gradas que remodelaron hace poco Hay muchos asientos por aquí Como les digo en verano acá es muy bonito Porque la gente viene aunque sea a coger sol A la orilla de la playa Los perros están agarrando Miren los asientos que hay ahí Vamos a ver aquí la playita Para yo que no sé nadar Bien aquí porque es pachito Y está súper limpio Bonito bonito Muy bonito el paseo Aquí les pesa mucho uno la mente Si pasa trabajando de lunes a viernes Sábado o domingo Venir un poquito a pasear A la orilla de la playa A comerse aunque sea un bocadillo A la orilla Bien Bueno bendiciones para todos Y nos vemos al próximo video Hasta luego Feliz día para todos Feliz noche O depende a la hora que miren el video